¡Hola mis gallos! Rebozón, rebozón de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas, blancas, bocal de los pozos, casitas de paca de la tierra mía. Albarradas, blancas, bocal de los pozos, casitas de paca de la tierra mía. Muchacha bonita, zapatos, terrazos, bordados de seda te voy a comprar. Serás más graciosa, valiendo tu paso, y serás más ágil para zapatear. Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. ¡Ole! 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 ¡Ole!